El programa de estancia infantil 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 Entonces, en general son los temas que hemos encontrado. Quiero hacer mención que algo muy relevante que hemos encontrado es de una estancia que ha sido ya suspendida la actividad y que, porque tenía en un kilometraje, pues no señalado por las legras de operación, una fábrica de hielo. Es en Guerrero en donde se acaba de suspender la actividad en esa estancia. En lo demás son temas de protección civil de manera general, como se los he señalado. Muchas gracias. Sí, seguimos con Blanca Valadez, por favor, de Milenio. Blanquita, a tu izquierda. Bueno, buenas tardes. Yo quiero saber, desde la pasada administración se empezó a hacer esta revisión y empezaron a clausurar o cerrar o dejar de apoyar a estas estancias infantiles. Hasta la fecha, ¿cuántas estancias infantiles ya no cuentan con el apoyo de la CEDESOL debido a que ponían en peligro la vida de los niños y no cumplían con la normatividad de protección civil? Y también algo que sacó la Auditoría Superior de la Federación es que estas estancias se estaban volviendo en un nicho de desvío de recursos debido a que muchos niños eran hasta doblemente apuntados y a veces no iban. Y entonces no había una supervisión, como se decía, que lo hacía el DIF. Yo quería saber si esto tiene que ver con el comentario que usted dice de que vamos a ponderar el bien de los niños por los intereses particulares. Si ustedes detectaron algún tipo de irregularidad. Sí, muchas gracias. Quiero primeramente manifestarle que nosotros no suspendemos o no clausuramos estancias infantiles. Las estancias están afiliadas a la red y solamente las desafiliamos en el caso de que no cumplan con los requisitos que establecen las propias reglas de operación. Quiero comentarle que a partir del día primero de enero en que iniciamos la responsabilidad, hemos estado trabajando nosotros, como bien sabemos, nuestras responsables de cada estancia son beneficiarias del programa. Y como consecuencia, pues tenemos nosotros que ayudarles a que cumplan con todos los requisitos en una estancia infantil. El primer documento que ellas tienen que tener para aperturar una estancia es un programa interno de protección civil, certificado por un consultor en materia de protección civil, sellado, avalado, visto bueno, de una autoridad municipal o estatal. Aunado a esto, ahora hemos pedido que en el trabajo ya que nos ayuden las tres instancias, como es la federal, estatal y la municipal, para tener aún más un dictamen por estancia infantil, en donde ellos nos están manifestando, pues cuáles son las irregularidades. Nosotros concentramos la información, la enviamos nuevamente a las entidades para subsanarlas y nuevamente vamos a concentrar ya el antes y después de las estancias para poder nosotros estar seguros de que está funcionando correctamente. ¿O sea, hasta ahorita no es desafiliado? Hemos desafiliado un número muy pequeño porque solamente le he comentado hace rato que hemos encontrado irregularidades que son prontas de subsanar, como nos señalan las reglas de operación. Tienen siete días para poderle ponerle a lo mejor estepilas a sus detectores de humo, pero finalmente hemos desafiliado pocas porque hemos encontrado inconsistencias para poder suspender la actividad. Hemos estado ahorita 17, llevamos a la fecha. Gracias. Hemos estado suspendiendo la actividad, por ejemplo, la que les comentaba de Guerrero, por ejemplo, Yucatán, Zacatecas, Jalisco, hemos una en el DF, entonces, bueno, pues llevamos 17. ¿En qué lapso? En el lapso del mes de mayo, porque nuestros instrumentos también de operación fueron publicados recientemente, nuestros instrumentos jurídicos para poder llevar a cabo la supervisión. ¿De mayo o para la fecha? De mayo a la fecha. Seguimos con Xochitl López-Barrán, de Remil. Xochitl. Gracias. Buenas tardes. Yo quiero preguntarle si nos pudiera decir qué medidas de protección civil se mejoraron. Se lo pregunto porque en el sexenio pasado decían que ya eran las mejores a estándar de nivel internacional, que todas las guarderías cumplían, que estaba asegurado tras la tragedia del ABC. Entonces, si nos pudiera especificar qué fue lo que cambió, y para que conozcan, y si nos pudiera señalar cuáles son las más importantes con base en la nueva normatividad. Gracias. Claro que sí. Quiero comentarles que las reglas de operación a nuestra llegada, pues estamos trabajando todavía con reglas de operación que fueron presentadas en el año 2012 y que desde luego, bueno, pues las estamos adecuando y adaptando. Quiero decirles que a partir del primero de enero no teníamos un antecedente, por ejemplo, de un dictamen de autoridades estatales o municipales en materia de protección civil. Y se le solicitó a las entidades federativas para que nos ayudaran en el tema. Nosotros tenemos un dictamen por cada estancia, donde una autoridad nos está señalando cuáles pudieran ser las irregularidades que presenta una estancia. Independientemente, les comentaba hace un momento, del programa interno de protección civil que debe tener o presentar la responsable para poder aperturar una estancia. Independientemente de eso, también nuestro tema prioritario son los primeros auxilios. Por eso es que a partir del primero de junio, iniciamos la capacitación para responsables y asistentes en los temas de primeros auxilios. Esos son los temas que estamos trabajando a marchas forzadas, porque necesitamos de verdad que nuestras responsables tengan la capacidad de poder resolver en el momento de cualquier situación que se presenten las estancias infantiles. ¿Pero tiene enfermedades, doctor? ¿No? ¿No se acorderías? No, 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 no. Este es otro, este, nosotros no somos, nosotros no somos un esquema de histioseguro. Nosotros somos, este, estancias infantiles. No tenemos, nosotros tenemos niños de un año en adelante, pero no tenemos el esquema de médico, doctor. Nosotros no tenemos área de lactantes, por ejemplo. Nosotros, nuestras, nuestras responsables están capacitadas con la norma ECO 024 para el cuidado y atención infantil, pero nosotros no tenemos médicos ni enfermeras. Al hacer la solicitud, los papás presentan un examen médico de los niños. Las responsables saben que en caso de medicamentos, el papá tiene que dar la autorización para poderles, este, dar el medicamento por escrito. Se pide la autorización, un examen médico. Son varios requisitos que se solicitan, pero no tenemos, este, esa área. Maestro, quería puntualizar algo. Muchas gracias. Con el permiso de la señora directora general. Simplemente para puntualizar algunas de las cosas que aquí está refiriendo la licenciada Angón. Bueno, Cedesol lanzó un programa de estancias infantiles que hace una diferencia entre lo que es una guardería y una estancia infantil. Una guardería es aquella que se encuentra dentro de un régimen de seguridad social, como el IMSS o como el Issste, y que además de contar con la posibilidad de servir de estancia, tienen a su vez la oportunidad de tener el médico, la enfermera, atención especializada en un régimen de seguridad social. Una estancia infantil es, como su nombre lo dice, el espacio que se rige bajo la norma oficial mexicana ECO-024 que atiende las disposiciones en materia, sí, de seguridad, de resguardo de los niños, pero también en materia de alimentación. Esta norma oficial mexicana nos permite trabajar de manera coordinada con el DIF nacional, de tal manera que una estancia es, a final de cuentas, un programa social, y sus responsables son beneficiarios de programas sociales. Esto es bien importante decirlo, porque mientras que una guardería está bajo el cuidado de una institución como el IMSS o como el Issste, las estancias son responsabilidad de las beneficiarias de un programa social, que en este caso nosotros como Cedesol tenemos la obligación de normar, de vigilar y trabajar en ese sentido. Yo nada más quisiera hacer una puntualización adicional. Como la responsabilidad de Cedesol es garantizar que esta estancia infantil cuente con las condiciones adecuadas para que su objetivo de que los niños permanezcan en condiciones adecuadas, se trabaja en dos sentidos. Uno, el tema de que las responsables, asistentes y cuidadoras de los niños estén debidamente capacitadas. Como le dicen las reglas de operación, no puede haber más de 10 niños por una cuidadora, ¿ocho? ¿Ocho, ocho, ocho? Sí. De tal manera que cada cuidadora tiene la responsabilidad de vigilar su alimento, su siesta y sus actividades psicomotrices o psicomotoras. Es decir, el desarrollo de la primera etapa de la infancia. Recordemos que nosotros no atendemos a niños menores de un año, como lo decía la señora directora general. ¿Por qué? Porque no es una guardería, no tenemos esta infraestructura especializada. Pero a partir de un año y hasta seis años de edad previo al inicio de su educación preescolar y primaria, pueden estar con nosotros. Y simplemente referir un punto adicional para contestar qué garantías tenemos de que las medidas que estamos tomando van a permitirnos tener la seguridad de que las normas de protección civil se van a cumplir y de que los riesgos van a minimizarse o van a disminuir. Es precisamente esta dinámica de involucrar a los padres de familia, como ya se hace también en las instancias del IMSS y del Issste. En este caso, Transparencia Mexicana, Asociación Civil, que decía ya la señora directora general, nos está apoyando. ¿Para qué? Para involucrar a los padres. ¿Quién es mejor que los padres? Son los que van a ayudarnos a revisar si sirve el extintor, si existe y sirve el detector de humo, si hay entradas y salidas adecuadas, que trabajen fundamentalmente en condiciones de seguridad y salubridad adecuadas. Entonces, es una dinámica de involucramiento de los propios padres de familia, pero sobre todo de capacitación en materia de cuidado y de protección. Y aquí cito el convenio que la CEDESOL, que la señora secretaria de Desarrollo Social, firmó con Cruz Roja Mexicana. Cruz Roja Mexicana es una de las instancias que nos está ayudando a capacitar a las cuidadoras y a las responsables en materia de primeros auxilios de cuidado y de protección civil. Y finalizo diciendo que la directora general tuvo la instrucción de crear dentro de su unidad administrativa una unidad de protección civil que es una innovación, digamos, de este inicio de la administración y que permite el monitoreo y el seguimiento a estos temas. Sería bueno. Gracias, maestra. Seguimos con Angélica Enciso de la jornada. Por favor, Angie. Sí, buenos días. Quisiera saber si las estancias se van a quedar solamente en el papel de cuidadoras o si se buscará que tengan la calidad de las guarderías del IMSS o del LISTE. Y también, si nos pudiera precisar, ¿cuáles son esos 14 estados donde se ha hecho ya la evaluación de protección civil? Muy bien. Quiero comentarles que, como les decía, las reglas de operación, precisamente nosotros las estamos estudiando para poderlas adaptar mejor y hacer una propuesta. En el tema de responsables de las estancias, ellas son beneficiarias de un programa y las asistentes son las que tienen a su cargo a los niños, ya sea 8 o 4 en el caso de discapacidad. Pero es un tema que no lo pudiéramos comentar ahorita porque es un tema de reglas de operación. Ahorita estamos nosotros operando con las que están publicadas y, bueno, pues así lo estaremos haciendo. Nos indican que son de niños de un año en adelante y, bueno, no podemos nosotros tener niños de menos de un año. En el otro tema, somos nosotros los que llevamos hasta ahorita 15 estados ya vaciando la información porque tenemos un dictamen de cada una de las estancias. Llevamos un total de 3 mil estancias infantiles. Nos faltan todavía los demás estados, por lo tanto no pudiera decirle una cifra adecuada porque a lo mejor sería una falta de respeto mencionar algún estado que todavía no lo tocamos en lo administrativo y que a lo mejor también ya está completo. Pero llevamos hasta ahorita 3 mil y están cubriendo ya 15 estados. Gracias. Seguimos con mi amigo Tierra, de Efecto TV. No a mí, no te veo. Hola, buenas tardes. Vamos a preguntarle cuántos niños han fallecido en las estancias infantiles, cuántos han sido lesionados y se hablaba mucho que no cumplían con la edad reglamentaria. También comentarle que si la anterior administración permitió operar estas estancias que no cumplían con la protección civil. Y en el boletín que nos acaban de repartir también comentan que 3 estados no han tenido respuesta. Si nos pueden comentar qué estados son y de estos 14, ¿cuáles son? Muy bien. Quiero comentarle que en el tema de que pudiéramos tener niños que no tienen un año de edad para poder ser afiliados a la red, esto no lo podemos hacer porque tenemos un sistema que no nos permite poderlo afiliar. Y las responsables de cada estancia saben que si tienen niños menores de un año, es responsabilidad de ellas. Así lo suscribe el convenio que firman con la CEDESOL. Quiero comentarle que en el tema de los fallecimientos de los niños son dos. Y bueno, uno en Jalisco que el tema es porque el niño presentaba ya un cuadro de enfermedad que la responsable, bueno, pues no tuvo o no se dio cuenta a la hora de recibirlo de que llegaba un poco enfermo o bastante enfermo en un cuadro de gripa, de flemas y se broncoaspiró. En otro tema, en el caso de Campeche, pues fue un segundo tema en donde también la responsabilidad fue en el alimento. Precisamente a partir de esos escenarios nosotros estamos trabajando, no a partir de lo que sucedió, desde antes teníamos la propuesta para que ya la Cruz Roja iniciara de inmediato el tema de capacitación en materia de primeros auxilios. Es en materia de primeros auxilios y además porque, bueno, pues ahorita estamos cubriendo toda la República para que ellas puedan ser, pues, capacitadas y puedan participar en estos temas que a veces son, pues, más bien ellas también están preparadas, pero como no son médicos, no es una justificación, ellas tampoco no, en el momento que les llevan un niño, pues, no saben que a lo mejor un día antes o dos días antes tuvo alguna infección de garganta, algún cuadro complicado y los reciben. Pero bueno, también ellas saben que, pues, las responsabilidades de ellas y también se las dejamos a las autoridades porque, bueno, es un tema que no es de nosotros. Nosotros apoyamos con los seguros que la CEDESOL tiene o contrata, pero ellas saben que son responsables de esos temas. ¿A qué en fecho murieron los niños? Tenemos uno que fue del mes de febrero y otro que fue del mes de mayo, de abril, perdón, de abril. Y son los dos temas que tenemos. Gracias. Sí, 2013. ¿De los niños lesionados? De niños lesionados, a partir del primero de enero, afortunadamente, no tenemos ningún tema de lesiones, afortunadamente. Lo estamos trabajando para no tener nosotros, de verdad, que vamos a estar al 100 para no incurrir en esos temas. Lo de los estados hasta ahorita llevamos nosotros 15 concentrados, pero no los, no tengo exactamente cuáles son, no los traigo, porque ya tenemos más información. De los tres que nos llegó la información a lo último, vamos a revisarla y vamos a vaciarla porque, repito, no quiero cometer algún error con algún estado que ya lo tuviéramos y que administrativamente lo estamos trabajando. Porque, les vuelvo a repetir, tenemos una cédula de cada estancia donde nos están haciendo los señalamientos de alguna irregularidad que incumpla. Entonces, tenemos un avance de 3 mil estancias ahorita ya, 15 estados cubiertos. Sí, maestro, por favor. Sí. Muchas gracias. Solamente quisiera puntualizar un aspecto que me parece que es muy importante para todos nosotros. Mientras que en una guardería el registro de los niños es cuidado a través del régimen de seguridad social en el que se encuentra inscrito, aquí los niños se registran de acuerdo a la solicitud que le hacen a la responsable de la estancia. Y se refería hace un momento qué irregularidades son las que se habían detectado, si había sobre registro de niños o si se tenía conocimiento de este tema. Quisiera referirles que se está trabajando en un programa para registrar las asistencias en línea. Actualmente se registran las asistencias y cada estancia infantil las presenta evidentemente a su delegación y es entonces como se genera la nómina que permite el pago de los apoyos a la estancia. Lo que vamos a hacer a partir de ahora es hacer los registros en línea, de tal manera que cuidemos perfectamente cuántos y quiénes están asistiendo a las estancias infantiles y que además un tema que es bien importante, estén solamente en la estancia, valga la redundancia, asistan o permanezcan en la estancia solamente aquellos que tienen el registro. De tal manera que no se encuentren niños que no estén formalmente registrados en el padrón de esa estancia. De tal manera que este registro en línea va a ser muy importante y va a permitir disminuir estos márgenes de error, de inconsistencia que a la fecha puedan darse en el país. Gracias. Vamos con dos últimas preguntas. Seguimos con Rocío Méndez de MBS y terminamos con Marta Rodríguez del Canal del Correzo. Maestro, sólo una precisión del articulado, los 75 artículos de la llamada ley 5 de junio, con cuáles se empataron, por qué y en ese sentido, cuál es el mensaje, pues ya no digamos a los padres de estos niños fallecidos en el siniestro de la guardería ABC, sino en general a la sociedad al respecto de que son atendidas sus exigencias y las puntualizaciones que vienen enmarcadas en esta legislación. Muchas gracias. Referir solamente como lo ha hecho la señora directora general, que el mensaje que el día de hoy queremos transmitirles es que la Secretaría de Desarrollo Social, reconociendo que evidentemente lo más importante es garantizar los derechos superiores de la infancia, se está dando a la tarea de homologar sistemas con los régimenes de seguridad social como el IMSS, como el Issste y acompañados del sistema DIF, para que todas aquellas estancias que se encuentran registradas dentro de este programa social, que no cumplan con los requerimientos de la norma oficial mexicana ECO 024 y las disposiciones en materia de protección civil que existen a nivel nacional estatal y municipales, porque son tres los rangos del ordenamiento, deberán de ser suspendidas, deberán de ser reasignados los niños que se encuentran en esas estancias en donde no se cumple esta normatividad. No habrá espacio, no habrá tolerancia para aquellos que no cumplan. Ese es el mensaje que queremos darle a la sociedad mexicana, porque es una de las prioridades de este gobierno cuidar y proteger los derechos de los niños, sobre todo su vida y su integridad física. Gracias, Maestro. Terminamos con Marta Rodríguez, por favor, Martita. Gracias, muy buenas tardes. Para precisar en cuanto a cuestión de cifras, han revisado 3 mil estancias. Yo quisiera saber de estas que han revisado en 15 estados, cuántas están emplazadas a mejorar sus mecanismos de protección civil, por un lado. Siguiente, si se ha pensado establecer el seguro de salud que ofrece el seguro popular, pues para que sea una atención integral y no sólo primeros auxilios. Y quiero entender que de estas dos estancias infantiles en las cuales fallecieron dos menores, ¿fueron desafiliadas? ¿Cuál es el estatus de estas estancias? Sí, claro que sí, con mucho gusto. En cuanto a las que están emplazadas de un total de 3 mil, tenemos 1.700 para poder subsanar en un periodo de 10 días, puedan mandarnos el antecedente del antes y después y para poder nosotros registrar nuestro sistema que están cumpliendo con un dictamen de la autoridad estatal. En cuanto al tema que me comentaba del seguro popular, quiero además decirles que independientemente de que se ha pensado en el seguro popular, también no solamente en el esquema de querer beneficiar a las responsables de las estancias, también se está buscando el esquema de beneficiar a las mamás beneficiadas con este programa, con el seguro de vida para jefas de familia, que es un tema también prioritario. En cuanto al seguro popular, es un tema que también lo hemos propuesto y quiero decirles que también varias de las responsables ya lo tienen, independientemente de los dos seguros que nosotros, la CEDESOL contrata uno y las responsables otro. Gracias. ¿Cuál es el estatus de las dos? Ah, el estatus de las dos estancias. Inmediatamente que suceda un tema, se suspende la actividad en las estancias, hasta esperar que las autoridades decidan qué, pero está suspendida la actividad. Gracias. Gracias. Yo quiero preguntarle, señor Cervantes, de pedir por reforma, nada más preguntarle cómo se, si se homologan los programas de protección civil, tanto municipales como estatales, como la federación, porque muchas de las estancias, bueno, sí cumplen, pero no están homologados en esa parte de protección civil. Y también preguntarle, ¿hay algún periodo en el que se va a estar haciendo esta revisión? Es decir, ¿tiene algún plazo en el que continúa? Sí, claro, con mucho gusto. Exactamente nosotros tenemos todos los requisitos que debe de cumplir un programa interno de protección civil, el cual es validado por autoridad municipal o estatal. Si la autoridad municipal o estatal nos agrega dos o tres indicaciones más, las tomamos. Se trata de la seguridad de los niños. Quiero comentarle también que, además en el tema de protección civil, los que elaboran los programas internos, pues bueno, son consultores certificados en las entidades federativas. Por lo tanto, eso da confianza. Previa revisión del municipio del estado para otorgarnos el visto bueno. Perdón, ¿y la edad de los niños? Porque yo también he entendido que eran desde los cuatro años. La edad de los niños es de uno a cuatro y de uno a seis en casos de discapacidad. Una asistente por cada ocho niños y una asistente por cuatro en caso de discapacidad. ¿Y cuántas van a abrir? No se sabe. No vamos a aperturar el presupuesto, sigue siendo el mismo. Es de tres mil quinientos cuarenta y siete millones. No tenemos para aperturar estancias. Estamos solamente fortaleciendo, reforzando la seguridad, como se ha comentado aquí. ¿Nada más el plazo? Si vence el plazo. Sí, claro. El plazo, estamos pensando que de manera trimestral la autoridad estatal nuevamente vuelva a verificar estancias infantiles. Va a ser de manera periódica. Muy bien, ¿en las zonas donde hay perfil o donde hay comunicaciones de violencia? ¿Cómo se está trabajando? Tenemos nosotros, las responsables tienen un directorio y desde luego nosotros para actuar de manera pronta en cualquier situación que pudiera surgir en este tipo de inseguridad. ¿Pero como cual? Sí. Si me permite nada más reforzar lo que ya ha comentado la señora directora general por el tema de los dictámenes, cuando se apertura una estancia, el dictamen que se solicita es el dictamen de protección civil municipal. Y entonces lo que se buscó desde el inicio de la administración, la instrucción que recibimos de la señora secretaria y del subsecretario fue vamos a pedirle, como lo hizo la señora secretaria el 25 de enero del 2013, a todos los señores gobernadores, por oficio, su participación de manera respetuosa en la coordinación de las instancias de protección civil estatales con las municipales, para que más allá del dictamen de protección civil municipal que la apertura, tengamos dictámenes estatales. Y entonces no sean solamente los municipios los únicos responsables del tema, sino que sean también las entidades federativas que en coordinación evidentemente con el gobierno federal nos corresponsabilizamos en el cuidado y en la protección de los niños. Por eso se ha elevado también del dictamen de protección civil municipal al dictamen de protección civil estatal, que es lo que la señora directora refería, que ya llevamos prácticamente la mitad de las entidades federativas del país con este dictamen. Y a partir de esos dos dictámenes, mantener una supervisión permanente, constante de cada una de las estancias que no cumplan, tendrán evidentemente que desafiliarse. Y de aquellas que cumplan, incentivarlas para que evidentemente puedan mejorar sus estándares de calidad en los servicios que ofertan. Pero sí es muy importante referirlo que la primera decisión que se toma en la Secretaría de Desarrollo Social de Inicio de Administración es reforzar con un dictamen estatal y el acompañamiento evidentemente permanente de las delegaciones con las autoridades estatales. ¿Se reforzó en la justicia? ¿No es obligado esta interacción? Se le solicitó oficialmente a los gobernadores. Hemos recibido una respuesta positiva prácticamente de la totalidad de ellos. Y evidentemente lo que se hace es que este dictamen municipal se homologa, precisamente un poco lo que se decía en la pregunta, se homologa con el dictamen estatal, se verifican los puntos críticos y a partir de ahí se orientan los trabajos de supervisión. Gracias, compañeros. Gracias. ¿Qué es un tema que está en investigación? Le di la referencia, está un tema que investigación está en el Ministerio Público, necesitamos tenerla. ¿Cómo se llama los lugares? Bueno, el niño en una estancia de Campeche y lo llevaron al Seguro Social, que es el hospital más cercano que tiene. Y después de haberlo llevado ahí, después de una hora, el niño falleció. Lo tienen en las autoridades y les informaremos en cuanto tengamos ya la información exacta.